Yo creo que encontré el amor y lo he encontrado en vos En tu sonrisa la ilusión Ay, me congelas la razón Ay, se me quema el corazón Me gusta tu pelo, tu voz caramelo La magia de tu boca Me gusta tu cuerpo, tus labios de fuego Me bebes gota a gota Cada beso en mi piel es mejor que el de ayer Lo superas y me tocas Quiero estar junto a ti, que te quedes en mí Que la noche no acaba y si quieres me pierdo en tu boca Que me vuelve loca Quiero estar junto a ti, que te quedes en mí Yo creo que encontré el amor y lo he encontrado en vos En tu sonrisa la ilusión Ay, me congelas la razón Ay, se me quema el corazón Me gusta tu pelo, tu voz caramelo La magia de tu boca Me gusta tu cuerpo, tus labios de fuego Me bebes gota a gota Cada beso en mi piel es mejor que el de ayer Lo superas y me tocas Quiero estar junto a ti, que te quedes en mí Que la noche no acaba y si quieres me pierdo en tu boca Que me vuelve loca Quiero estar junto a ti, que te quedes en mí Que la noche no se acabe Hola mi gente de Latinos Awards NYC Para mí ha sido un placer estar aquí Interpretando esta pieza De la mano del maestro Roy Tabaré y esta servidora Estos premios son de nosotros para ustedes Muchísimas gracias y buenas noches Gracias por ver el video